Estamos en la Liga de Campeones, a un pasito de las semifinales del FC Barcelona, buscando hacia la gloria ese camino que le llevaría el Wanda Metropolitano para enfrentarse. Ya veremos a quién, de momento hay que solventar este partido. Mira que les ha quedado apañado Michael Clásico con Sergi Roberto que vuelve al lateral, con Artur, con Sergio Busquets y Rakitic en el medio y con Felipe Coutinho junto a Luis Suárez y a Leo Messi en la punta de ataque. Michael Clásico seguirá siendo la pareja de Piqué en el centro de la defensa con Jordi Alba como si Ole Gunnar Solskjaer porque todavía tenemos dudas y si va a jugar con 4, con 5 atrás con Lingard anduando como lateral. Hemos visto calentar al Manchester United y ha estado haciéndolo con Jones a la derecha. Parece que van a jugar definitivamente con 4 a pesar de que han estado calentando 3 hombres permanentemente con uno de los técnicos de Solskjaer. Si uno de los 3 centrales no puede jugar en laterales es Jones porque es el más alto, el más... El balón en corto sobre la posición de Lindelof, intenta irse por back, pero al centro, esa pelota no va a llegar a ningún lado, será saque de porgo, juega hacia el centro el United, está tocando bien el conjunto de Solskjaer, atención a esa pelota, para Radford se va a presentar solo... Larguero en ese primer avance, el conjunto del United cuando no llegamos ni un minuto de partido. Esto es una jugada magnífica y ni atrever en decir, en los 90 minutos que vivimos en Old Trafford no hicieron ninguna sola jugada de CNB. Tocando y tocando la pelota de Estudado al Barcelona, el equipo de Solskjaer en la primera jugada del partido. Bueno, Oscar, si el equipo ya estaba prevenido de que con el resultado de Ida no estaba todo acabado, ahora lo está doblemente. Pues sí, y desde aquí se aprecia... Messi a un toque para Luis Suárez, progresa bien el Barcelona, se está ofreciendo a Coutinho, automase demasiado largo, una cosa así. El John Alba va a buscar el balón al área. Viene al primer palo, Iván Rakitic estuvo a punto, apertura a la banda para Martial. Martial que encara mano a mano, intentando buscar el disparo, ha cortado... Sergio Busquets que abre sobre Artur, divide y entrega bien el balón para Jordi Alba, el envío... ¡Bueno! Ha metido la cabeza... Fortuna para Popá, está abierto en un costado, la pide Rafa que va como una bala, Rafa que va a disparar... El disparo no fue nada... Ahora es ir a Leo, va a Leo, gana la partida, un gano espectacular, ahí le gusta Leo, va al disparo... ¡No! ¡De Leo Nesquik! No son las 7 y media, son las 9 y 16 minutos, Leo Nesquik acaba de marcarla y le gusta donde más le gusta, Leo Nesquik se va al corte del área, que es su coto particular para depositarla con la pierna izquierda. En la jaula del United y Marquera el primero en el minuto 15 del partido, Leo Nesquik marca en los cuartos de final de la Champions, aparece en el encuentro de vuelta... El Barça tiene dos de ventaja, marcados primero, lo ha hecho Leo Messi. Y roba el balón ahí de Astrid Yelm, y gana con fuerza, ya un cambio, progresa... Pero desde esa... La pelota la roba, pero la recupera el Barça, ahí va Leo Messi, dispara... ¡Gol! Leo Messi es el helado de la biología, como si lo necesitara el astro argentino. ¡Qué balón facilito para el parlamiento, así le ha colado como si fuera un helado de chocolate, cogiéndola con dos planches en la mano! Se acaba de marcar el segundo en el campeón, lo tiene Leo Messi de vuelta, 2-0 gana el Barça, minuto 19. Leo Messi no necesita regalos, y este lo ha sido. Pues sí, es que además le dirigían los del Manchester United a Fiesu. Ahora corre el Barcelona, viene Jordi Alba como el Expreso, ahí está mirándole Rakiti, se la tocó un poquito tarde, Leo Messi... ¡Sí! Yo creo que tenía dudas en línea, y creo que finalmente va a señalar fuera de juego. Ha levantado la bandera, sí. Porque me da la señalación de que Rakiti te ha dado un poquito más de la cuenta en tocarla para Jordi Alba. Vamos a ver la acción repetida, vamos para golpear la pelota. A buscar el disparo directo, por encima de la portería. Animarlo de verdad, Leo pesca la pelota en corto para Lingard. Ahí se va a animar Pogba, a las manos. ¡Y para Jordi Alba, Jordi Alba atrás! ¡Qué paradón con el Kea! ¡Ahí va la segunda! ¡Qué paradón de Lejea que ha hecho el quito del perdón a lo que podía haber sido el gol del año en la Champions! La pelota para el Barcelona continúa el juego. Ahí viene con todo Artur que cae... Se dejó caer, no va a picar al colegiado. Esperó el choque, no lo vio claro Félix Bridge. Tocó la pelota, atención. Vamos a ver el Fer, que no se va a hacer. No se va a hacer. La fuerza que ha tirado a Pogba. Pogba, anda. La pelimetría de Leónel. Y el cura de la derecha, Coutinho. ¡Coutinho! ¡Qué golazo, Edoune! ¡Qué golazo, el príncipe! Félix Bridge. Félix Bridge. ¡Qué golazo! El hedepo el tercer del Barça. El hedepo el tercer del Barça. El hedepo el tercer del Barça. ¡Suscríbete!